La noche de este martes se llevó a cabo la rueda de prensa de oficialización de lo que será la media maratón del sol que se correrá este domingo por las principales calles del puerto petrolero. Su director Wilson Lozano entregó detalles de las carreras de 21, 10 y 5 kilómetros. En cuanto a los atletas élites y profesionales, tenemos cerca de 8 atletas de selección Colombia y 4 corredores olímpicos que van a estar, dos de ellos máster como es Diego Colorado que viene a participar en la prueba de 10 en la máster B y Pedro Elías Ortiz el presidente del club correderal. Wilson también aseguró el respaldo que ha tenido este año por parte de los barranqueños quienes se han volcado a competir principalmente en los 10 y 5 kilómetros. A nivel de participación de runners o atletas aficionados que somos los demás el 40% de las personas inscritas corresponde a mujeres y el otro 60% pues a hombres pero tenemos una muy alta participación femenina lo cual nos complace mucho. En el 5K van a participar alrededor de 500 personas, en el 10K alrededor de 500 personas y otro tanto en los 21K. Finalmente habló del respaldo que tendrá la carrera por parte de grandes marcas comerciales así como espacios para fortalecimiento del comercio local con ferias y stand de emprendimientos. Queremos invitar a la ciudadanía a que apoye a todos los atletas y que nos ayude a brindarles seguridad ante todo lo que más nos interesa es que sea una carrera segura para todos cumple con las pólizas, cumple con toda la seguridad en caso de emergencia para cada atleta entonces esto es importante tenerlo en cuenta y que la comunidad también nos apoye como el año pasado saliendo a hacer barras les echaban agua, los animaban, entonces es muy bonito todo eso. La media maratón del sol promete ser una carrera épica donde propios y turistas puedan disfrutar del sano deporte mientras disfrutan de las lindas vistas que ofrecen las principales calles del puerto petrolero.